Cristo Jesús, el Divino Pastor, nos llama hoy con dulce voz. Quiere llevarnos al Reino de Amor y conducirnos a Dios. Cristo Jesús, nos llama hoy para la luz que nos guía al Reino de Dios. Para entregarnos la herencia eterna, nos llama hoy Cristo Jesús. Es fiel amigo, no hay otro igual, es el Hijo de Dios. Cristo Jesús, nos llama hoy para la luz que nos guía al Reino de Dios. Cristo Jesús, santo, sábado y fiel, nos llama hoy con voz de amor. Y su palabra más dulce que miel, hace que oímos a Dios. Cristo Jesús, nos llama hoy para la luz que nos guía al Reino de Dios. Amén. 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 Amén.